Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon GO 2 con estos sobrecitos originales de la actualización del 2017, donde nos encontramos a los pokémones de la región de Yoto no era ni la de Hone ni la de Kanto, claro que no, sino la segunda región del juego que llegaba a tu móvil con varias cartas especiales no solamente los pokémones sino algunas que otras cositas que vamos a ver en este unboxing pero antes que nada también queremos compartirte lo que fue este mes de julio que ya se está despidiendo con mucho frío, con mucha humedad donde fue la primera edición del evento Manga Pop 2024, claro que sí donde te daban un pasaporte para que tengas varias actividades, para que las llenes con algunas estampillas aunque tenían que imprimir un montón de estampillas así que no las pusieron todas juntas pero al terminarlas, al recorrerte todo el estadio, al recorrerte todos los stands podías llevarte un póster de regalo licenciado de Sakura Card Captor este póster impreso en Argentina está licenciado junto con la remera especial de Sakurita que hicieron para el evento, aunque tenías que comprar una entrada extra podías tener tu propia remera licenciada oficial de Sakurita Card Captor por los 25 años eso sí que fue una buena medida, pero fue su primera edición y seguramente vaya a tener muchas más a lo largo de los próximos años así que muy copado en la Manga Pop 2024 ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos de Pokémon GO 2 a ver si nos salen los Pokémon clásicos de esta región o alguna carta bastante rara que no hayamos coleccionado en esa época abrimos el sobrecito, tenemos los Pokémon iniciales y sus evoluciones Feraligar siempre me pareció genial, pero, pero, pero vamos a ver qué a ver qué nos sale, a ver si nos sale el de fuego no, 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 no salió de la primer generación uno de nuestros Pokémon favoritos, Raichu lo tenemos acá, buenísimo, con la técnica de chispa y demolición con 40 de daño un ojo seguido de Pikachu Pikachu mujer con colitas de corazón, claro que sí con ataque rápido y voltio cruel muy buena cartilla también del equipo de Zapdos del equipo eléctrico después tenemos un Slowbro que es el Pokémon número 80 con pistola de agua y ataque psíquico que causa 100 de daño me gusta mucho esta carta porque tienen los ataques y acá la información de tu Pokémon atrapado después tenemos un Krobat el Pokémon número 169 de la Pokédex con tajo aéreo y bomba lodo que causa 80 de daño muy copado ya los dos son del equipo de Mol 3 seguido de Pichu ¡Oh! el vivo sobresalieron los tres bueno, Pichu es un pequeño Pokémon el número 172 con ataque rápido y puño a trueno que causa 45 de daño bastante bien, bastante lindo pero en un mismo sobre entonces tenemos la evolución, el ogro y tenemos las tres los tres pico evolucionados los tres pikachines claro que sí muy buen sobrecito y ven cómo está atrás el diseño clásico, clásico del ojo las cartas de Pokémon GO ahora vamos por el siguiente a ver si tenemos la misma suerte o si nos terminan saliendo las mismas cartas pero bueno te contamos entonces que en el evento del Manga Pop además de darte un manga sin encontrarse hacías todas las actividades te encontrabas con por ejemplo algunos actores de voz algunos actores especiales y ¡oh! en realidad fue un actor y un actor de voz pero también tenías el concurso cosplay que estaba muy cargadísimo muy copado bueno, nos encontramos acá un hondom con a ver con colmillo ignio y llamarada que causa 140 de daño tipo fuego y es el Pokémon número 229 de la Pokédex muy bueno seguido de Stantler el Chica Noko Noko el Chica Noko Noko de Pokémon que tiene placaje Mega Cuerno que causa 90 de daño con un ataque especial y es el Pokémon número 234 de la Pokédex vamos por la siguiente que es una una de las cartas especiales son las Pokébolas puedes buscar a ver qué dice el efecto puedes buscar tres cartas Pokémon de tu mazo y reemplazarlas por tres de tu mano a continuación debes mezclar el mazo no está más o menos bien puedes encontrar los Pokémon que querés un buen buscador seguido de Dunsparce que es el Pokémon número 206 de la Pokédex y tiene el ataque impresionar y taladradora talad taladradora o rola rola da como diría Dio con 80 puntitos después tenemos un Mantine bastante lindo Pokémon acuático que tiene el ataque de burbuja e hidropulso que causa 70 de daño y es el Pokémon número 226 de la Pokédex esta más bueno este sobrecito tiene algunos Pokémon copados tiene el copado de Houndoong y tiene la carta especial de Pokéballs pero comentanos debajo del video cuál es tu carta favorita de esta mano ahora vamos por la última bastante bien recuerden que este año hay muchos eventos de animes en la ciudad hay varios un par pero los principales siempre se hacen o en el centro que está saliendo o sino también en la rural pero este del Manga Pop se hizo en el centro de convenciones de la ciudad a la salida del Subth un muy buen lugar al lado de la facultad de Derecho pero bueno ojalá se hagan muchos más eventos copados después tenemos un Girafarix claro que sí el Pokémon número 203 la Zebra con super siniestra que tiene el ataque de confusión y manto espejo que causa 60 de daño seguido de un pack super genial recuerden que en el juego de Pokémon GO tenés varios packs que tenés que pagar con monedas y después tenés el gratuito que te lo dan día a día su efecto dice puedes tomar dos cartas de tu mazo y reemplazarlas por dos de tu mano a continuación debes mezclar el mazo otra carta buscadora bien después tenemos mejora aumenta a 10 puntos el ataque básico y especial de una carta de Pokémon de tipo psíquico es muy específico pero te sirve para reforzar tu Pokémon seguidote el pequeño Eevee que evoluciona y tiene múltiples posibilidades al igual que una Barbie es el Pokémon 133 de la Pokédex que tiene el ataque placaje y golpe cuerpo que causa 50 de daño pero uff uno de nuestros favoritos por último es el Gran Poligrat que es el número 62 de la Pokédex claro que sí del equipo de Articuno tiene el ataque disparo lodo e hidrobomba que causa 130 de daño con su ataque especial no está buenardo no está buenísimo la verdad esta mano me sorprendió bastante no sé si supera la primera que tenía el equipo de Raichu Pikachu pero tienen varios de mis Pokémon favoritos ahora sí somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre la tercera si ¡Suscríbete al canal!